Muy buenas tardes, soy Raquel Padilla. Hoy le quiero platicar de un tema muy interesante. ¿Verdad que la palabra remate es sinónimo de oferta y ganga? En el caso de las propiedades, esto puede significar una alerta o un riesgo que puede correr. ¿Por qué le digo esto? Veamos. Las también llamadas subastas bancarias surgen del incumplimiento de pago de hipotecas y juicios de otra índole, en las que comparecen ante un juez diversos postores para adquirir un bien inmueble. Es una oportunidad para quienes no tienen el capital suficiente, pero desean hacerse de un bien inmueble, aunque también implica ciertas complicaciones. Es por eso que es importante conocer las condiciones del inmueble ante el registro público en la propiedad y verlo físicamente. Sin olvidar apoyarse en un notario para que le calcule cuánto gastará en derechos de impuestos y honorarios, y así saber si vale la pena dicho remate. ¿Qué más debe saber? En un remate bancario no hay anticipos. Los trámites solo se realizan con el banco y ellos le asesorarán qué proceso debe seguir. Para financiar una vivienda en remate, por lo general, no se aceptan créditos bancarios ni infonavit, por lo que se debe de contar con el monto total del inmueble. Al adquirir un inmueble a través de una adjudicación por remate, el costo por el pago de impuestos superará al que pagaría en una operación de compra-venta, pues el adquiriente cubre gastos que normalmente corresponderían al vendedor, como el ISR que se genera por la venta del inmueble, el cual normalmente es pagado por el vendedor, pero en el caso de un remate es cubierto por el comprador, así como algunos gastos del juicio. Si la propiedad no está al corriente en los pagos, el comprador deberá cubrirlos. El remate es una buena opción si está asesorado, pero en caso contrario puede representar un gran riesgo. No se deje llevar por la emoción de una oferta o una ganga. Visualice bien las ventajas y desventajas. Ante todo pide el apoyo a un experto. Por mi parte es todo. Esto fue Tu Casa al Día. Hasta la próxima.